Bueno, esta granja es una granja de gran importancia en el departamento de Santander, con mucha tecnología, con asistencia técnica por parte de un médico veterinario, muy comprometida con el cumplimiento de las normas establecidas por el ICA. Certificada en la norma 2640 de buenas prácticas en la producción de porcinos y además cuenta con autorización sanitaria de acuerdo a la resolución 20148. Raúl Escobar se refiere a Villapoquinos, una de las 12 granjas autorizadas por el ICA para operar en el departamento de Santander. Bueno, actualmente en la granja tenemos 2450 animales, estamos trabajando con 240 hembras de cría, como le decía, la raza que estamos manejando es Fit, la Camburro 29, la que tenemos ahorita, y tenemos el macho, el 337. Bueno, respecto al bienestar animal, eso va en la proyección que se tenga de la granja. La granja desde que arrancó, ella se ha proyectado para 400 hembras, entonces el crecimiento que se ha ido haciendo ha sido paulatino, sí, ha sido, ahí vamos, ya vamos, como le digo, las 240 hembras, y se garantiza que cada animal tenga su espacio, su área de acuerdo a la edad. Esta granja maneja el ciclo completo, es decir, preceba, levante y ceba, y para esto cuenta con altos estándares de calidad y tecnología, como esta moderna sala de maternidad que garantiza el nacimiento del lechón, la sanidad y el bienestar animal. Se mantiene el operario día y noche para que, estar pendiente de la tensión del parto, hay que tan pronto nace el lechón, hacerle su respectiva limpieza, descolarlo, perdón, ligarle el ombligo y curarle el ombligo y estar pendiente que él mame muy bien el calo. Bueno, el ICA, en la seccional Santander, hemos venido trabajando de mano con los porcicultores. Nosotros hacemos un acompañamiento en cuanto a lo sanitario, enfocado siempre a las enfermedades de control oficial, como la peste porcina clásica. Ahora, en este momento, pues trabajamos con programas de inocuidad, que garantizan la calidad y la inocuidad de la carne de la mano con los porcicultores, en la cual, pues le hacemos un seguimiento y le hacemos las visitas correspondientes para la certificación de buenas patitas ganaderas y un seguimiento a su cumplimiento. Con la peste porcina, actualmente estamos para declararnos ya completamente zona libre. Bien, nosotros, lo que es la parte de las chapetas, manejamos las chapetas, ya que nosotros no estamos aplicando la vacuna de peste porcina. Ya estamos en el proceso, desde antes lo traíamos, tuvimos que hacer un pequeño alto, pero ya estamos nuevamente dentro del proceso, bien, y la zona en el medio, todo el mundo sabe que no estamos vacunando para peste porcina, nadie lo está haciendo. Villapoquinos es una granja amigable con el medio ambiente, sus colaboradores y los animales, pues también cuenta con camas profundas para cerdos, lo que permite que estén más cómodos y tengan mejor bienestar. Todos sabemos que la cama profunda es de lo más amigable con el medio ambiente, se recogen los sólidos, tanto en la parte de reproducción, como en la parte de precebo, los sólidos y tenemos el manejo del biodigestor en la parte final. Tener el biodigestor no genera el gas, tanto para los precebos, como lo pudimos observar ahorita, y para el gas de la casa. Si todos los productores porcícolas del país siguen y ponen en práctica las recomendaciones sanitarias del ICA, Colombia podrá seguir consolidando esta producción de importancia económica para la nación.